Bienvenidos a otro capítulo más de Lini Mabro. ¡Te vamos somewhere! Ok, en el capítulo de hoy les contamos que estuvimos en New Orleans, una ciudad súper bonita, nos encantó. Tiene muchísima magia arquitectónica. Estos balcones llenos de plantas. Te imaginas gente tirando collares y mujeres mostrando los senos del mar, pero bueno, no nos tocó en esa época, no pudo ver muchos senos. Igual es quien haga falta. ¡Qué senos! Nueva Orleans es una mezcla de muchas culturas. Es francesa, española, inglesa, nativos indígenas. Hay una gran herencia afrodescendiente. Nueva Orleans representa un encuentro de muchas avenidas. ¿Qué hay para hacer en Nueva Orleans? Muy chévere que salgan a caminar por la ciudad. Es muy diferente lo que ves en el día y lo que ves en la noche. Tienes una cantidad de callecitas hermosas llenas de flores, hay músicos por todas partes, hay unas exposiciones culturales muy chéveres, hay mucho arte, pintores, en fin, hay arte por todas partes. Y en la noche empieza a haber esta transformación en la ciudad, se pone un toque oscura, hay muchas historias de fantasmas y de tragedias y de horror. De vampiros. Vampiros y de sangre. E incluso hay muchos bares donde se dice que la gente toma sangre. Hay unas cosas bien particulares. Fuimos a un cementerio, a Lina le encantaría el cementerio, no sé por qué, pero le gusta. Me gusta tomarle foto a los cementerios. Nueva Orleans tiene este toque dual y al mismo tiempo como de una expresión artística muy marcada por tantas influencias en todos los aspectos. Y obviamente en la mayor de las expresiones artísticas que tiene la ciudad que es la música. Hay una frase que a mí me encanta, Carpe Diem. Esto significa aprovecha el día. Y en Nueva Orleans me llamó la atención que en un bar vi justamente la de Carpe Nocturne. Aprovecha la noche. Todo esto para contarles que después de haber estado en Nueva Orleans, que lo disfrutamos mucho y todo esto, estábamos pensando, ¿qué nos enseñó Nueva Orleans? La verdad surgieron muchas cosas, pero en el momento de hacer este video con ustedes, como que, no sé, faltaba algo. Y fue en ese momento que tuve el a-ha moment. Y fue algo como así. ¿Y qué tal si Nueva Orleans realmente no nos enseñó nada? Y está bien. O sea, fue una experiencia súper bacana, nos la gozamos, vimos mucha música, conocimos gente bacana. Vimos a cementerios, visitamos la tumba de la más dura, todas las gurúes del vudú. Vimos música increíble, probamos platos deliciosos de comida. Realmente puedes ir a vivir una experiencia que de pronto pensaste que iba a ser la experiencia más importante o muy importante en tu vida y descubres que no, fue simplemente un momento de tu vida. y de pronto te des cuenta eso que significó no al día o a la semana, sino a los dos años. En otro momento, ¿qué te acuerdas de algo en especial? Mire, les cuento una historia. Yo he tomado yagé, Lina también. Y el tema yagé supremamente tiene todo este universo, polémico, que no, que eso es del demonio, que eso no se podía hacer, que eso es medicinal, que esto es mejor vida. O en fin, hay mucha gente que toma yagé y tiene unas experiencias de película tipo avatar. Hay mucha gente que toma yagé y no le pasa nada, ni siquiera de la diarrea, que es lo más normal. Si tú vas a algún lugar en el que esperabas tener la experiencia más importante de tu vida y que sentiste que era guau y llegaste, y de pronto no sientes nada, está bien. Y suelta las expectativas. Tenemos una idea del trabajo ideal que tenemos en la cabeza o de un viaje. Hemos planeado este viaje con una amiga o con un novio o con el marido o con los hijos y pensamos que va a ser como guau, la cosa más impactante, más loca, más profunda, más existencialista de la vida. Y en realidad no lo es. Y está bien, porque no significa que no vayas a vivir igual momentos increíbles, memorables, que la invitación que nos dejó Nueva Orleans es a simplemente aprovechar el día, aprovechar la noche, aprovecha el momento. Que hayas vivido, que hayas realmente estado aquí, presente, conectado. No estuve en el pasado lamentándome por lo que no he hecho, ni estuve preocupada, preocupado en el futuro, haciendo planes cuando se me está escapando esto. Vive la vida en modo Carpe Diem. Esperamos que hayan disfrutado de este raro video. Y si no lo disfrutaron, está bien. Exacto. Nos vemos en el siguiente. Por ahora, vive el día, vive la noche, Carpe Diem. Vamos somewhere.